Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. La situación es insostenible, hay dos muertos. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta versión! Exactamente, hijo, es lo que te diga, no tenemos que ir a batería, hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? Mira, mira. ¡Vamos a arreglar! ¡Me da más que salir! ¡Sí! Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. ¡No! ¡No, grátis! ¡No, grátis! ¡No!